¡Familia! ¡Familia! ¿Ustedes pensaron que los iba a abandonar? Pues no, aquí estamos con la cocina de solteros y vamos a darle levantón a este día y al programa con una receta diferente, como siempre lo decimos, muchachos. ¿Quieren algo como una botana, pero también gourmet, pero diferente, pero sabrosa, pero barata, pero fácil de hacer? ¡Sí! Ya hablé mucho, ¿verdad? Quién sé qué dije, muchachos. Les voy a hacer unos aros de cebolla. ¿Se les antojan? ¡Sí! Pero nunca antes comidos porque son aros de cebolla rellenos, muchachos. Así que ya le voy a ir bajando aquí esto porque se me va a quemar. Ahí está. Y vamos a hacer esto que está súper fácil, súper barato, delicioso y yo estoy seguro que tú lo vas a hacer en tu casa. Te voy a dar los ingredientes con todo un beso a la voz. ¡De ya! Ahí está. Necesitamos cebollas grandes, buenos aros, pechuga de pollo, queso crema, queso manchego, ajo finamente picado, harina, huevos, panko, aceite, mayonesa, chile chipotle, sal y pimienta. Eso lo vamos a utilizar para nuestro dip para poder acompañar. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ahí estamos viendo ya todos los ingredientes, bien, estos muchachos, tenemos aquí nuestro queso crema. ¿Ya lo vieron, muchachos? Trata de, si lo quieres manipular más fácil, porque hay que apachurrarlo, sácalo del refrigerador un ratito para que esté un poquito más aguadito. De hecho, si lo puedes poner al sol, al sol. Lo que queremos es, ¿sí o no? ¿De qué te ríes, Dante? No, ya, ya vas a empezar, Canelo, ¿en serio? Sácalo. ¿Y ahora por qué está el Canelo? Yo extraño a la Maritza, ya el Canelo ya todos los días se está metiendo aquí a la cocina. ¿Qué es aquí, Canelo? Pues tú me invitaste. Ya te invité. ¿Cuándo te he invitado, Canelo? Tiene hambre. No, si no, eso me queda claro, pero ahí está nuestro queso crema, muchachos. Sí, Canelo, vete a la cocina. Pórtate bien, Canelo, ya, porque se va a poner celoso la Maritza, ¿eh? La Maritza era como que el levantón de la... Bueno, según él, según él, según él. El levantón de acá y ya le estás bajando el... Vamos a ponerle un poquito de queso. El queso ya está aquí ralladito, muchachos. Lo que queremos es que nos quede espesito. Entonces, el quesito manchego agarra cuerpo, muchachos, ¿va? Vamos a ponerle un poquito de pollo. El pollo ya está deshebrado. Esto va a ser todo el relleno de nuestros aros de cebolla. Esto es una delicia de verdad y es súper nutritivo. Y a la chamacada les va a gustar. Perdóname. El tuyo con perejil. El tuyo con perejil, papas. Bueno, o sea, no papas, sino le vamos a poner el perejil. El perejil le da buen sabor, le da buen color, muchachos, buen aroma. Es de hoy, mojadito, sabroso. ¿Qué están haciendo por allá, Marita? Ay, en serio. Es que en serio no respetan la cocina, es un lugar sagrado. ¿Cómo diríamos tú y yo, Juanito? Es un templo, ¿no? Claro. Es un templo y la banda no respeta. Pero bueno, vamos a ponerle bastantito verde para que le dé color, para que le dé sabor y para que le dé acción, muchachos. Y vamos a revolver todo. Acuérdense, ¿qué le pusimos? Queso crema, queso manchego, tantito pollo deshebrado y perejil, muchachos. No queremos que nos quede aguadito, queremos que nos quede como una pasta. ¿Se lo lleva? ¿Ok? Permíteme. Oigan, pero ¿ustedes piensan que tengo 10 manos o qué, Canelo? No manches, hijo. Son hechas ganas. Son buenos, son buenos. Ahora no pruebas, hijo, vas a ver. ¿Eh? Pues sí, la cocina es amor. Eso, Juanito, tú sí sabes. La cocina es amor, no nada más aquí. Échale y panle. ¿Qué? No le falta sal. Tranquilo. Ya no voy a venir, entonces. Con amor, pero cúmple, no las, hijo. Pero cúmple, la. Manches, nada más amenaza si no haces nada, este Canelo. Un día deberías de pasar, Canelo, a cocinar en vez de andar grite y grite. ¿Qué es lo que más te gusta comerte, Canelo? Manitas de puerco. ¿A poco sí más? ¿Cuál es tu receta favorita, Canelo? Las hamburguesas. ¿Sí? ¿De qué grosor? ¿Qué dijiste, hamburguesa? No, no te entendí. Dijiste hamburguesa, pues de qué grosor. ¿Las hamburguesas? Bueno, ahí mándame un mail, Canelo. Oye, este, ya tenemos aquí esto, muchachos, porque es que nada más me distrae. Vamos a poner esto por este lado. Ya quedó la pastita que queremos, ¿ya viste? No quedó aguadito, todo está al tiro. Lo que vamos a hacer es pasar a cortar. Agárrate una chillona, pero bien petacona. Tiene que estar grandota como esta que parece melón. ¡Qué rico! Vamos a cortarle primero las orillitas. Y ahora sí, muchachos, no la vayan a regar, ¿eh? Sin dedos, por favor. Sin dedos, Canelito, espérate. Tranquilos, yo no chillo. Fíjense. Ahí está, sin Yolanda. ¿Va otro corte? Venga, papi, venga. Ahí está. Ya vieron, estamos haciendo cortes grandes. Y entonces ahí entra la magia, muchachos. Fíjense. Vas quitando, uno por uno, uno por uno. Queremos que lo dejen grueso, grueso. Entonces, más o menos le dejas unos tres. Unas tres, ¿cómo le podemos decir? Circunferencias de lo que viene. Tres aros, ándale, tres aros. Aquí sobró un aro chiquito. ¿Alguien gusta? Ah, y vas a empezar con... ¿En serio, Canelo? ¿Neta, Canelo? ¿Neta, Canelo? ¡Sácalo, carnaldo, sácalo! ¿Sabes qué? Quítale, quítale su colita, quítale su colita. ¿En serio? ¡Sácalo, carnaldo, sácalo! ¡Sácalo, carnaldo, sácalo! A ver, espérame, Juan, ya lo puse. Aguántame. Vamos a poner, fíjate, todo el relleno. Venga. Todo el relleno lo vamos a poner aquí en el aro de cebolla. ¿Ya viste? Lo que no queremos es que se nos vaya a pegar. Entonces, puedes poner aquí abajo, mira, ¿ya viste cómo quedó? Una bolsita para que no se... ¡Ándale, mi rey! Yo aquí haciendo mi mejor esfuerzo y está pasando al Canelo. ¿Ya viste cómo queda? El relleno. Así te voy a dejar el Canelo. ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¿Y tú sabes qué? Yo me voy a salir porque... ¡Sácalo, sácalo! No, es que me hacen caer en sus juegos. Me hacen caer en sus juegos. Eso ya es de origen. Y es pura grosería con ustedes. Ya, déjenme cocinar, en serio. ¡Chale! En serio, ¿dónde está el Archie? El Rivas. ¿Cuándo iba yo a decir que extrañaba el Rivas? Vamos a poner estos huevitos, muchachos. Le vamos a dar su cotorreo por acá porque vamos a empanizar o capear. Ahorita van a ver qué sabroso está esto. Vamos a ponerle ahorita un poquito de sal. Pero ¿sabes qué? Ya tiene sal este, mi rey. Por aquí. Déjame probar. Y te metes los dedos a la boca y ya se te va. Mira, me voy a quedar solo. De hecho, a la cámara me voy a traer un selfie, con esas cosas y me voy a grabar yo solo. ¡Bárbaro! Vamos a poner esto primero por harina, muchachos. ¿Va? Fíjense. Pero tiene que quedar bien empanizado de harina. Acuérdate, mientras ya poner tu sartén, bien, 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 bien caliente para que no se nos vayga lo que viene siendo. Después de esto, ¿sigue huevo o qué? Ahora, Canelo, mire, ya me caíste bien. ¿Qué tal se ve, muchachos? Se ve sabroso, ¿no? ¿Dónde están las cucharitas? Si lo preparara alguien de profesión, estaría mejor. ¡Ay! ¡Cómo te extraño, Cristian! ¡Manchas! Hasta el chimino, que ni lo conozco. Hasta el chimino, que no sé si era de allá o de por allá, pero en serio, ya lo que sé es bueno. Bueno, Dante, tú deberías de ser floor manager. Tienes a lo mejor de lo mejor de ahí, mate. ¡Órale! Oigan, ya quedó aquí y ahora sí lo pasamos en panko. ¡Panko, muchachos! ¿Va? Sobres. ¡Venga, va con el pan! Vamos a ponerlo. El panko es como este pancito, pero es otro cotorrio. La verdad no sé ni qué es, pero sabe bien, se me da eso. Pero tú lo puedes hacer con pan, con panko. Ve a la tienda y lo compras. Sí, mi rey. ¿Ya viste cómo quedó? Sí. Y ahora de aquí directamente, sutil, bonito. Vamos a ver cómo queda. ¿Ve? A ver, cada quien le pone su estilo. Ahí está. Y ahora con una cucharita, tú quieres bien quesadillero, Canelo. Así, mira, le vas echando así. Permítanme, permítanme, porque se nos puede quemar. Se nos puede quemar. A ver, Canelo, como si te diera la vuelta, mira. Mira nomás esto. No me hacen nada sus críticas, muchachos. Es más, ¿sabes qué, Canelo? Me gusta que me eches tierra porque me salen flores. Ándale. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Sabes qué? Salte solito, sin que yo te... ¿Qué? Échame, échame, flores. Pues no, como era, échame tierra. Oigan, y así quedan, muchachos. Nos va a dar tiempo de hacer solamente uno. Pero vieron qué fácil es. Te tiene que quedar espesito. Y ya después de unos 2, 3 minutitos, depende de cómo esté tu aceite de caliente, para que no se te vaya a quemar, tienes que estar revisándola. Mira qué bonito quedó esto. Lo pones en lo que viene así para quitarle el exceso, muchachos. ¡Qué bonísimo! Qué bonito es esto, qué bonicito. ¿Quieren haber hecho? ¡Sí! ¿Cuánto tiempo tenemos, muchachos? Tú dale, tú dale. 1, 30. ¡Ah, hombre! Para mí es fácil todo esto. Fíjense, no voy a desperdiciar, porque como no les voy a dar, voy a poner bien poquito, pero usted póngale. Pues sí. Vamos a poner una cucharadita de lo que viene siendo, con una cucharadita de lo que viene siendo su chipotle. Y este ya lo sabe, nada más es hacer la revolución. Y sale, muchachos. Así de simple, así de sencillo. Y esto lo puedes acompañar con un buen pedazo de carne, canelo. O de pollo, o de pescado, lo que tú quieras. Un cervezco. Con un cervezquito, puede ser de botana, o lo puedes tomar como guarnición, y te queda sabroso, muchachos. Entonces, vamos a emplatar. Yo traigo todos los dedos llenos de pan con todo, pero, ¿saben qué? Voy a pasar esto para acá, muchachos. Fíjense nomás, qué sabrosidad, ¿eh? El grandote. Miren nomás. ¡Uno para acá! ¡Eso! Miren nomás cómo queda esta deliciosidad, muchachos. Lo hicimos bien fácil, son unos aritos de cebolla. Ya llegó el Donatello. ¿Hora qué? ¡Buena, buena! Unos aritos de cebolla bien sabrosos, muchachos. Y ya nada más, para terminar, para coronar, le vamos a poner el dip que hicimos de chipotle. Se lo puedes poner por acá. El dip que hicimos de chipotle con la mayonesita. ¿Ya me puedo casar, mi rey? A ver, muchachos. ¿Van a querer probar? A ver, fórmense. ¿Quién dijo no? Órale, pásale, mi rey. ¡Órale! ¡Se pase! ¡Se pase! ¡Órale! ¡No, el canelo no! Me voy a morder hasta los dedos, ¿no? ¡No, no! ¡Me mela! A ver, mi rey. De mordidita, ¿eh? Hermano, que me mela. ¡Duro, mi rey! ¡Duro! ¡Y abra los ojos! A ver, pásale, Dante. ¡Órale! Él es Dante, el ropa vieja. ¡Ándale! ¡Tómale! ¡Tómale! Pero gírale, si no es... A ver, alguien más. ¡Pásale, Donatello! ¡Órale! ¡Pásale! ¿Quién va a querer, muchachos? Bueno, yo sí, a ver. Pégale, pégale. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.